Que está acá al lado espere, si no va sintonizando Ahí lo miran contento porque nos armó hasta el básico Y se acordó de aquella rola que decía No te vayas pa' perecerle, no te vayas pa' perecerle No te vayas pa' perecerle, no te vayas pa' perecerle Que ya ven carretera y le está enamorado Y dice que ahora se queda durmiendo por esos lados Ahora ven carretera, ya lleve emocionado Y ahora se queda en pere durmiendo bien Acompañado, bien acompañado Y por eso lo hemos saludado Vamos a saludar a nuestro...